Muy buenos días a todas y todos los que hoy nos encontramos reunidos en esta reunión convocada por una persona a quien respeto y a quien quiero mucho, lo considero mi maestro no solamente en el conocimiento que tengo del maíz, sino también de la vida. Por eso saludo con mucho cariño al doctor Alejandro Espinoza, quien amablemente me invitó a este webinario organizado desde CONACYT en el marco de las celebraciones del Día Nacional del Maíz. Con permiso, daré inicio a mi participación. El maíz es el grano más importante para la alimentación mundial y de acuerdo con la FAO, México es el quinto país más importante en su producción. Pero el valor del maíz para la sociedad mexicana va más allá de su papel en el mercado global, pues comparten una identidad originaria desde la creación misma del maíz hace milenios. No obstante, la lógica capitalista de agroproducción imperante en el mundo desde la década de 1900 con la llamada Revolución Verde ha disasociado paulatinamente al maíz de su valor cultural y alimentario en detrimento de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los productores originarios y los consumidores. Por ello, es importante visibilizar el marco jurídico en torno al maíz nativo como patrimonio biocultural, a fin de evidenciar algunos de los riesgos que enfrenta y el papel de garante que tiene el Estado para su fomento y protección. Ese es el propósito de esta presentación. Se dice con acierto que el maíz es creación humana, pero igualmente cierto es que el maíz es creador de humanidad, pues su domesticación trajo consigo cambios trascendentes de orden alimentario, social y cultural para las poblaciones mesoamericanas. En el aspecto alimentario, el maíz, junto con otros productos de la milpa, constituyeron la más importante fuente de nutrición de los pobladores de Mesoamérica, siendo la base para cientos de preparaciones culinarias que aportan la principal fuente de proteínas, carbohidratos, calcio, hierro, vitaminas y aminoácidos esenciales. El potencial alimentario del maíz se desarrolló principalmente a partir de la invención de proceso de nixtamalización hace aproximadamente 3.000 años, que representa una de las grandes aportaciones de Mesoamérica para el mundo. En el ámbito social, el cultivo del maíz permitió los primeros asentamientos nómadas, lo que a su vez dio condiciones para el desarrollo de las primeras organizaciones políticas. Asimismo, la ciencia campesina para la domesticación del maíz dio lugar a importantes innovaciones tecnológicas de producción que permitieron la prosperidad económica y la autosuficiencia alimentaria de las poblaciones mesoamericanas. Por otro lado, la domesticación del maíz tuvo un fuerte impacto cultural en las sociedades que adecuaron sus prácticas cotidianas, económicas y religiosas en torno al maíz, al que asignaron un valor simbólico como fuente de vida y de espiritualidad. Es así que la comunidad científica admite que la relación entre el maíz y la sociedad es el mejor ejemplo de coevolución entre naturaleza y humanidad, en el que ambos elementos se redefinieron mutuamente dando lugar a una identidad y a un patrimonio cultural, alimentario y económico para las sociedades domesticadoras. Por lo anterior, las formas tradicionales de producción, comercialización y consumo de maíz nativo han sido paulatinamente desplazadas para abrir paso a sistemas industriales de producción agrícola a gran escala, que desde la década de 1990 se han basado en el desarrollo de la biotecnología moderna mediante el uso de semillas transgénicas, modificadas genéticamente para resistir plagas y para tolerar herbicidas, produciendo así alimentos que inclusive aún procesados pueden contener estos agroquímicos altamente tóxicos. Actualmente no existen estudios concluyentes sobre los riesgos para la salud humana derivados del uso per se de semillas transgénicas, pero sobre todo lo que sí existe certeza es en cuanto a que las semillas transgénicas, al tolerar los plagicidas, son portadoras de dichas sustancias químicas que son aplicadas en los suelos agrícolas o directamente a las plantas no deseadas conocidas como maleza, que ciertamente pueden significar un peligro demostrado para la salud humana y al ambiente. Tal es el caso del glifosato, uno de los ingredientes activos de producción de la empresa multinacional Bayer Monsanto, introducido en el mercado en 1974 bajo la marca Rondog, que es el herbicida más usado en el mundo. Debido a su amplio espectro y que su efecto sobre las plantas no es selectivo, el glifosato mata la mayoría de cuantas malezas haya. Por ello, algunos cultivos como el maíz han sido genéticamente modificados para resistirlo, de tal forma que sus productos derivados son portadores de dicha sustancia. Muestra fehaciente del estrecho vínculo entre plagicidas como el glifosato y los organismos genéticamente modificados, es que las cinco empresas que mundialmente se reparten en el mercado de los transgénicos son al mismo tiempo las productoras de los principales agroquímicos usados a nivel mundial. Desde hace décadas, diversas organizaciones no gubernamentales han advertido que los productos a base de glifosato pueden tener efectos adversos sobre la salud animal, así como sobre el medio ambiente. Varias de estas advertencias fueron confirmadas en el 2015 por la Organización Mundial de la Salud y posteriormente fueron evidenciados por vía legal mediante diversas acciones judiciales que se han presentado en contra de la transnacional Bayer. Por no advertir del posible peligro de su herbicida, Rondoc, presente en los organismos genéticamente modificados, solo en Estados Unidos, hasta el 2020 la empresa enfrentaba más de 18.400 demandas. Para dimensionar la magnitud del uso de transgénicos de maíz en el mundo, basta señalar que en el 2009 Estados Unidos ya contaba con un porcentaje de 85% de superficie maicera sembrada con transgénicos tolerantes al glifosato. Posiblemente gran parte de ese maíz se ha importado a nuestro país año con año. En el caso de México, la liberación de maíz genéticamente modificados a campo abierto está prohibida desde el 2013. Gracias al esfuerzo conjunto de organizaciones de la sociedad civil, académicos, campesinos de comunidades locales y pueblos indígenas, incluso del gremio artístico, todos ellos en el movimiento Demanda Colectiva contra la Siembra de Maíz Transgénico. Este colectivo logró obtener una resolución judicial como medida precautoria que prohíbe su siembra de manera provisional, en tanto se resuelva el juicio de acción colectiva que aún sigue en curso. No obstante, la contaminación del maíz nativo por transgenes persiste actualmente. Estudios realizados por la UNAM bajo el liderazgo académico de la doctora Elena Álvarez Buya han logrado concluir que el maíz mexicano tiene una presencia alarmante de transgenes o de plantas que han sido transformadas principalmente en laboratorios de Estados Unidos. datos desalentadores indican que 90.4% de las tortillas que consumen en México contienen consecuencias de maíz transgénico, así como el 82% de las tostadas, harinas, cereales y botanas producidas a bastes de grano contienen secuencias de maíz transgénico. De esta forma, los sistemas de agroproducción dominantes a nivel mundial han desvirtuado la riqueza cultural y alimentaria del maíz al utilizar sus semillas no como patrimonio de la humanidad, sino como simples objetos materiales, sin una debida diligencia, trazabilidad y monitoreo sobre los posibles efectos negativos que su uso puede tener en la salud de los consumidores. Ahora bien, tanto la Constitución como diversos tratados internacionales de los que México es parte, reconocen ampliamente a la alimentación y a la cultura como derechos humanos. En el artículo cuarto de la ley fundamental, se señala en su tercer párrafo que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad, puntualizando que el Estado lo garantizará. Por otro lado, en su doceavo párrafo, el mismo artículo señala que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al ejercicio de sus derechos culturales, estableciendo que el Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones. No obstante, pese al milenario vínculo entre el maíz, la alimentación y la cultura. Hasta hace poco, esta planta no contaba con ningún reconocimiento jurídico en tal sentido. La primera ley que se dedicó exclusivamente al reconocimiento del maíz como patrimonio alimentario fue la Ley de Fomento y Protección al Maíz como Patrimonio Originario en Diversificación Constante y Alimentario para el Estado de Tlaxcala, publicada en el 2012, de la cual fui iniciante y promotora como diputada local. Esta ley fue tomada como inspiración para otras entidades federativas, de tal forma que actualmente se cuenta con una legislación homóloga en los estados de Michoacán, Colima, Morelos y Sinaloa, mientras que el Estado de México tiene una iniciativa similar a un pendiente de aprobación. Pero, como se ha explicado, el problema en torno al maíz transgénico no se limita a las fronteras de las entidades federativas, pues todo México es centro de origen y biodiversidad del maíz. Por tal motivo, desde el Senado de la República, junto con la entonces senadora, Jesúsa Rodríguez, propusimos e impulsamos la primera legislación federal dedicada al fomento y protección del maíz nativo, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de abril de 2020. Esta ley tiene como nota distintiva ser el único ordenamiento normativo del sistema jurídico mexicano que reconoce explícitamente al maíz nativo, junto con las prácticas tradicionales relacionadas con su producción, comercialización y consumo, como una derivación directa de los derechos humanos a la alimentación y a la cultura establecidos en el artículo 4º de la Constitución General. Se ha dicho equivocadamente que esta ley es de carácter declarativo, por lo que vale la pena hacer ciertas precisiones al respecto. En materia de derechos, las leyes declarativas son útiles para visibilizar ciertos temas que merecen especial atención por parte del Estado, a fin de que formen parte de las agendas políticas y legislativas. Ciertamente, la Ley Federal de Protección al Maíz Nativo tiene un componente declarativo, el cual resulta necesario, pero no se limita a ello, pues como su nombre lo indica, los efectos declarativos no generan obligaciones vinculantes, cuestión que esta ley claramente sí hace. En efecto, el reconocimiento al maíz nativo en términos de derechos humanos impone necesariamente un conjunto de obligaciones generales y deberes específicos a cargo del Estado, a fin de garantizar su fomento y protección, lo cual comprende acciones para asegurar que se encuentren condiciones libres de organismos genéticamente modificados y que se asegure la subsistencia de los sistemas tradicionales para su producción, lo que comprende la milenaria práctica de libre intercambio de semillas por parte de productores originarios. Por otra parte, la ley establece la creación del primer organismo público dedicado única y exclusivamente al maíz nativo, denominado Consejo Nacional del Maíz Nativo, como un órgano de consulta del Poder Ejecutivo Federal dedicado a brindar opiniones técnicas en materia de políticas para la protección del maíz nativo y a impulsar la investigación y difusión del conocimiento de los maíces nativos en todo lo relativo a su producción, consumo y demás manifestaciones culturales relacionadas. Dicho órgano tendrá una composición multidisciplinaria, plural y democrática, en la que se dará voz y voto a los pueblos y comunidades indígenas y agrarias de nuestro país como creadores originales del maíz actualmente, guardianes de su riqueza cultural y alimentaria. También la ley impone al Estado la obligación de garantizar la conservación in situ de semillas de maíz nativo. Para ello, la SADER, la Semarnat, la Secretaría de Cultura y el CONAM identificarán conjuntamente las áreas geográficas en las que se practiquen sistemas tradicionales de producción de razas de maíz nativo y establecerán las medidas necesarias para fomentar su sustentabilidad. De igual forma, la ley establece la obligación del Estado de fomentar la creación de bancos de maíz nativo por parte de ejidos y comunidades, quienes podrán constituirlos de conformidad con su normatividad interna, usos o costumbres. Es así que la Ley Federal de Protección al Maíz Nativo impone un coto de veda al maíz que lo protege jurídicamente de las amenazas de la agroindustria transnacional, basadas en transgénicos acompañados de paquetes de plaguicidas altamente peligrosos. Asimismo, al reconocer al maíz nativo como patrimonio intangible nacional, la ley lo protege de los actos de despojo llevados a cabo por empresas transnacionales mediante patentes de mejoramiento genético. Al amparo de regulaciones como la Ley de Propiedad Industrial y de Variedades Vegetales, o acuerdos internacionales de naturaleza comercial, como lo es el Acta UPOC 91, a cuya adhesión México se encuentra comprometido en virtud del temer. Si bien la ley en cuestión, junto con las leyes locales que protegen al maíz nativo, son avances importantes en el desarrollo de un entramado jurídico de tutela a los derechos económicos, sociales y culturales que rodean al maíz, lo cierto es que son avances necesarios más no suficientes, pues hace falta el acompañamiento integral del gobierno y de la sociedad para su eficacia. Por mencionar una tarea pendiente, hace falta que se tome en serio el régimen transitorio de la Ley Federal de Protección al Maíz Nativo, que establece la obligación del Ejecutivo Federal de emitir las disposiciones reglamentarias necesarias para la integración y funcionamiento del Consejo Nacional del MAI, así como la obligación del Congreso de la Unión de armonizar la legislación federal vigente para adecuarla al objeto de dicha ley. Respecto a la emisión de las disposiciones reglamentarias de esta ley, el cumplimiento de dicha obligación está en manos de la SADER por competencia legal, quien ya tiene más de un año de moratoria respecto a la adecuación legislativa. Esta labor es compleja, pues el marco jurídico relacionado con el maíz se enfoca a los procesos de producción y comercialización de semillas en general, bajo una lógica mercantil, indiferente a su valor histórico y cultural. Particularmente es necesario reformar la legislación relativa a plaguicidas altamente peligrosos, pues como hemos visto, ahí se encuentra uno de los problemas de fondo sobre la cuestión de los maíces transgénicos. La formulación y eventual aprobación de iniciativas en esta materia es un reto y una puerta de oportunidades que al igual que la Ley de Fomento y Protección al Maíz Nativo, para tener efectividad necesitan de la voluntad y esfuerzos de todos los niveles e instancias de gobierno, así como de la sociedad en su conjunto. Finalizo expresando mis felicitaciones a quienes organizan este evento en el marco de una fecha tan importante como lo es el Día Nacional del Maíz. Confío en que cumplirán exitosamente con el valioso objetivo propuesto de contribuir a la formulación de estrategias integrales para la toma de decisiones en materia de bioseguridad y protección de variedades vegetales, cuyo eje rector sea la preservación de la riqueza biocultural de nuestro país y el bienestar en la población. Hoy, esta pandemia que vivimos y el cambio climático que se manifiesta todos los días nos hacen entender a la humanidad, al pueblo de México, que lo único importante para la vida es la preservación de nuestra esencia alimentaria y el maíz os refleja toda la generosidad que heredamos al recordarnos que no todo es dinero. Muchas gracias.